El fenómeno de Andrés Manuel López Obrador no es solamente un fenómeno político, no es solamente un hombre de Estado que vino a revolucionar el gobierno y que vino a revolucionar la forma de hacer política con una visión. Primero los pobres, les duela a quien le duela, le cale a quien le cale.